¿Estáis listos? Listos para olvidar el más allá de una vez por todas. Mi cerebro ha estado confuso estos últimos años. Lo único que siempre he querido es ser un buen padre, Dalton. René. ¿Has buscado ayuda? No, solo intento seguir adelante. ¿Por qué no llevas a Dalton a la universidad? Aún quedan semanas para que lleguen tus estudiantes. Solo es una idea. Sé que las cosas no han sido fáciles entre vosotros. Lo que buscamos es el equilibrio entre la luz y la oscuridad. ¿Estás en Bellas Artes, supongo? Sí. ¿Tú también? Sí. Dibujad una experiencia que os defina. Cuando tenía 10 años, estuve en coma. Pero ni siquiera recuerdo estar enfermo. Escarbad en vuestra memoria y veamos qué luz encontráis. Estoy viendo cosas de locos. Creo que estos dibujos podrían ser pistas sobre mi pasado. Hay tantas cosas que no sabes y temía tanto contarte la verdad. Nuestra familia ha estado guardando secretos. Eliminamos nuestros recuerdos. Pero sigo sintiendo que algo nos persigue. Solo hay un modo de averiguarlo. ¿Qué? 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 Cuando despiertas a los muertos, cuanto más lejos vayas, más arriesgado será tu viaje. atellizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizad¡esadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadizadiz